Matías Álvarez, ganador de la primera serie de la Clase 1, comentá un poco cómo fue la actividad en pista, en la cual tal vez no pudo ser una serie rápida, pero se gana. Sí, la verdad que contento por el lado que logramos lo que queríamos, que era ganar la serie. Después, circunstancia de carrera, esa es el auto de seguridad, pero bueno, lo importante es que el auto anda bien y que estamos en primera fila de mañana, así que creo que el auto ya lo que va del sábado, todo el día, se portó muy bien. Pruebas, clasificación y serie, así que una revisión general va al auto y por ahí encontrar un equilibrio para mañana, para tener buen ritmo en la final. Comentame, Matías, cómo fue el tránsito de toda la serie, cómo fuiste manejando los momentos de la misma. Y cuando largué venía con una buena luz, pero bueno, el auto de seguridad no me permitió hacer una serie rápida para tratar de clasificar y largar adelante a la final, pero después, una vez que sale el auto de seguridad, se termina todo y ahí traté de hacer una diferencia en el relanzamiento, que de hecho fue así. Y bueno, tuve la suerte de encontrar un ritmo tranquilo para ganar la serie y no desgastar tanto el auto. ¿Cuál fue la principal virtud que tuvo el auto en toda la batería? El auto anda bien, está súper equilibrado, motor, chasis, así que creo que le cae bien el circuito también, así que tranquilo para mañana, tenemos otra vez muy buen auto. Matías, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con éxito el resto del fin de semana. Bueno, muchas gracias a vos, que nos bancá todas las carreras y déjame agradecer a mi familia, que me da una mano muy grande, a Sergio Pascuali, que es el motor, a Santiago Lasalle, a Cristian Sibona, a Jorjito Candela, los encargados del chasis, así que bueno, agradecido a ellos y un saludo a la gente del 25 de mayo.